Hola a todos y bienvenidos al canal de FKs2Kids Hoy vamos a ver el experimento de las parejas inseparables Para ello necesitamos dos vasos con sus dos cucharillas Sal normal o fina Harina de trigo Y los materiales enfrentados El agua y el aceite Hoy tenemos aquí a dos líquidos El aceite y el agua Y a dos sólidos Harina y sal Y nuestra misión es descubrir Cuáles de ellos son pareja Uno de los líquidos y uno de los sólidos Es una pareja completamente perfecta Inseparable Pero ¿Cuál irá con cuál? ¿El agua con la harina? ¿El aceite con la sal? Ponedlo abajo en los comentarios ¿Cuáles pensáis que van a ser las parejas perfectas? ¿Ya lo habéis puesto? Pues vamos a probar Cogemos los recipientes y vamos a ello El primer vaso lo llenamos de agua Y el segundo de aceite Bueno ya tenemos a nuestros dos pretendientes líquidos listos Así que ahora cogemos las cucharas Y vamos a comprobar con cuál de los sólidos encajan Primero probaremos a mezclar la harina con el agua Y después la sal con el aceite Y removemos bien Y dejamos reposar Para ver qué ocurre Como podemos comprobar Estos dos sólidos no se han llevado muy bien Con los líquidos Ambos se han quedado al fondo del vaso Y no se han llegado a mezclar bien Así que definitivamente Estas no son las parejas inseparables Hemos vuelto a echar agua y aceite Y ahora vamos a probar con los sólidos contrarios A ver qué ocurre Harina con aceite Y sal con agua Y removemos bien Ahora sí que sí La harina y el aceite Y el agua y la sal Han quedado perfectamente mezclados Parejas inseparables ¿Pero qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Cómo es posible que dos líquidos Y dos sólidos tan parecidos Sean unos tan incompatibles Y otros tan inseparables? Bueno pues hay que empezar a explicar Que los líquidos son disolventes Y las sustancias sólidas como la sal y la harina Son los solutos ¿Y qué significa todo esto? Pues que por ejemplo El agua con la sal Cuando los mezclamos Lo que ocurre es que la sal Empieza a descomponer Esta en pequeños cristalitos Hasta haciendo que parezca Que no se ven Imperceptibles para la vista Pero sin embargo Con la harina Esto no ocurre para nada Con lo cual se van depositando en el fondo Porque los granos son muy grandes Y así es como conseguimos Que formen parejas inseparables Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dale a like Favoritos No te olvides de seguirnos En nuestras redes sociales Que te dejamos abajo A la descripción Y si no tienes Dile a tus padres Que lo hagan Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Ya lo habéis puesto? Pues vamos a... Va Voy No voy yo Voy yo Pero que es lo que... ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué bonito es el amor! ¡Parejas inseparables! ¿Cuál será mi pareja? ¿Queréis alguno de vosotras? ¿Quién es? ¿Quién quieres verlo? ¡Por favor! ¡Por favor!